¡Hola a todos! Finalmente he regresado después de ese tiempo que dije que me iba a tomar Y nada, empezamos con este partido, el Cristal Cusco FC Este video, y esto lo he decidido grabar aparte cuando me di cuenta de este error Iba a salir un día antes, a la hora de siempre ¿Qué pasó? Que puse mal la hora Mi error, y nada, decidí subirlo ya a este día, a esta hora Porque ya daba un poco más igual el tema Luego de que ya había perdido prácticamente un día por haberme equivocado al poner la hora Y poner PM en lugar de AM Pero nada, un error y ahora sí ya comencemos con el análisis El Sporting Cristal volteó un partido importante contra Cusco FC Es verdad que ya lo dije de hace tiempo, la apertura está perdido de hace bastante tiempo Pero es importante no relegarse, es importante seguir peleando en el acumulado Y actualmente Cristal está a 3 puntos de univertero de deporte Sabemos lo importante que es la apertura y clausura y también el acumulado Así que de momento Cristal no está realmente mal, solo ha perdido un partido en el torneo Pero hay que decirle que es verdad que en este partido estuvimos cerca de alcanzar otra derrota O tal vez otro empat Cristal logró darle la vuelta al partido Replanteó bien Thiago Núñez y sacó realmente jugadores que no estaban aportando lo suyo en el partido Porque el primer tiempo Sporting Cristal es desastroso Cristal está perdiendo 2-0 ya en el minuto 12 Y es para Cristal Se podía decir o parecía que podía llegar incluso una golea de Cusco FC Porque Cristal parecía que no se había metido a jugar el partido Me recordaba mucho al partido que Cristal juega contra Universitario Deportes Sale Jesús Pretel de primero para que entre el arcón que el arcón no puede faltar en el once inicial Y sale a Pretel no porque realmente estuviera haciendo un pésimo partido o porque estuviera en un pésimo nivel Sino sale porque ya perdiendo por dos goles Pretel te es prácticamente inútil en el equipo Entonces Núñez siempre que va perdiendo o siempre que necesita un resultado Lo que hace es sacar a Pretel y meter a alguien un poco más ofensivo Normalmente va por Tabara y en este caso apostó por al arcón Que le salió bien porque luego ese cambio Cristal mejora durante el primer tiempo Y logra generar una cota de situación de peligro pero realmente no tanto Hasta que con ese segundo tiempo saca Lora, mete a Sosa que le ha gustado a Núñez como carrilero Saca Castillo, mete a Tabara Que no estuvo muy preciso pero tampoco estuvo demasiado mal Y Cristal cambia la cara y principalmente cambia por Alejandro Hober Que repito, sin sobresalir mucho, sin ser un extremo muy regateador o muy rápido Te termina apareciendo en los resultados casi siempre Hay que tener en cuenta que empatamos un partido por un hack trick suyo Y hoy ganamos un partido por un gol y una asistencia suya Y un doblete de Brenner Mardos del que también vamos a ver en un rato Hober estaba muy mal frente al arco Hober hoy el día sábado falla goles increíbles Falla goles increíbles Pero encontró esa situación donde otra vez la falla La manda al palo y logra Lenta la reacción del arquero pero logra Hober Meter esa pelota entre los tres palos a su forma Con el pie izquierdo acomoda la pelota Y la termina empujando Y se le arregla el partido para Hober Porque de ese momento Hober agarra confianza Nadie lo para Y termina luego metiendo un pase para el gol de Brenner Mardos Que significaba el empate Y ahí Cusco empezó a atacar un poco más Empezó a buscar un poco más el resultado No le alcanzó y Brenner Mardos apareció al minuto 72 Para marcar el 3 a 2 definitivo Cristal jugó como tiene que jugar en el segundo tiempo Pero también fue un ejemplo de lo que no tiene que hacer en el primer tiempo Porque Cristal otra vez Volvió a parecer que no se había presentado a jugar Algo que ya le ha pasado en muchos partidos Cristal mejora el nivel normalmente en los segundos tiempos Pasó contra Nacional de Paraguay Pasó hoy por ejemplo Digo el sábado por ejemplo Contra Cusco FC Pasó contra Estroñes Que también Cristal mejoró en el segundo tiempo Pero Cristal no puede iniciar tan mal los partidos Porque hoy se aplaude Se aplaude la remontada Se aplaude que el equipo salió a jugar con otra cara el segundo tiempo Pero River Te marca dos goles en el primer tiempo Y no te va a dar la misma facilidad De remontar el partido Porque tampoco son los mismos defensores O sea River no tiene el pibequina Por ejemplo Entonces hay que tener cuidado con eso Cusco FC no es mal equipo por cierto No es mal equipo para nada Es un equipo que si bien recién ascendido Tiene 26 puntos Está a dos puntos de Sporting Cristal Y si hubiera ganado Cusco se ponía con 29 Incluso por arriba de lo que está Cristal actualmente Entonces Cusco FC no es un mal equipo Tiene jugadores que no son malos El rendimiento del sábado de su arquero Ferreira La verdad que me gustó Tiene a Felucho Rodríguez Que sorprendió yéndose a jugar a segunda En su momento Porque tenía nivel para seguir jugando en primera El nivel que dio Que dio Fajardo No fue malo para nada La verdad O sea Complicó a Sporting Cristal A su forma Y Terminó Siendo Un partido que el primer tiempo Cusco FC Dominó Cristal supo responder Supo replantear Teago Nunes A otra vez su famosa línea de 3 Lutiger, Chávez y Ignacio da Silva Sosa por derecha Jotun un poco pegado a la izquierda Jesús Castillo saldría Bueno se queda Antávara Y bueno Hover Grimaldo Y Brenner Arriba Que nada Hover y Brenner Vuelven a hacer una buena dupla Y vuelven a demostrar El nivel que tienen Yo Lo he apoyado a Hover Durante todo Durante todo el campeonato O sea cuando fue suplente Porque Hover Es un jugador que ha resistido por muchos Que muchos piden su salida Pero siempre lo he dicho Es un jugador que sin sobresalir demasiado Te aparece en los partidos Te marca Te mete una asistencia Y luego termina en la tabla de goleadores Y en la tabla de asistidores Y tú te preguntas por qué Pero es que aparece Hover O sea Yo hago recordar Que gracias a Hover En un cristal de mosquera Que no jugaba a mucho En la Copa Libertadores Conseguimos pasar a Sudamericana Porque él terminó siendo La figura del partido Contra Rentistas Por ejemplo Contra el partido Contra Racing También tuvo un buen partido Pero Para mí ese partido Lo jugaron mejor otros jugadores Pero Hover además En ese momento Se puso de 9 Porque no sé si se acuerdan Que Marcos Requel Me estaba lesionado Y justamente El partido Contra Rentistas En Paraguay Perfiliza también se lesiona Y Hover tuvo que jugar de 9 Y respondió a su forma Marcó Y además Fue el mejor De ese partido Que fue el que permitió Que el cristal En una Copa Libertadores Realmente mediocre Porque solo sacó Un empate Y una victoria Contra Rentistas Pasara a Sudamericana Y además En esa misma Sudamericana Hover es el que termina Siendo vital Para el pase A la siguiente fase Porque marca un doblete Para voltear un partido Que el cristal estaba jugando Muy mal Contra Arsenal de Sarandí Y bueno Luego ya aparece El gol de Chalata De Cachita González En la vuelta Para mí En la final Que perdemos Contra Alianza Lima Si bien en la ida Creo que Marcos Requelme Tuvo un nivel bastante alto Y la verdad Que me gustó bastante Ese partido Marcos Requelme Para mí en la vuelta El mejor fue Hover A pesar que falla goles Pero falla goles Que cualquiera Pudo haber fallado Para mí Hover no la pechó No fue un pecho frío En ese partido Para mí Hover lo jugó bien No tuvo la suerte Hover en su primer año Te gana Un clásico Bueno Si lo quieren llamar clásico no Pero bueno Te gana un partido Contra la U Y te gana un partido Contra Alianza Y así ha sido El nivel de Hover Te aparece En este tipo de partidos No tiene un gran rendimiento En cuanto a ser extremo Porque no es especialmente rápido No es Joao Grimaldo Por ejemplo Pero te sabe aparecer En los partidos Te sabe marcar Y aunque sea para la Liga Peruana Es útil Y además En Libertadores En Sudamericana Ha demostrado ser útil Porque ese gol Que marca a Lora Contra los sueños También es mérito A Alejandro Hover Y por eso yo le aplaudo Y por eso yo siempre Lo he apoyado Cuando ha recibido críticas En todos sus años En Sporting Cristal En tus años En Sporting Cristal Porque con Mosquera También hay que acordarse Que Hover jugó En toda posición Jugó de mediocampista Sus primeros partidos Los jugaba de mediocampista Hover no sabía Qué hacer ahí Luego Lo jugó de 10 Que tampoco es la Mediocampista ofensivo Tampoco es la posición Especial de Hover Jugó de 9 Y cumplió más o menos Cumplió más o menos O sea Para ser La opción de descarte Para jugar ahí Cumplió Y cuando juega En su posición Ha respondido Obviamente Que si hablamos De cualidades Grimaldo y Corozo Tienen más Pero si tenemos Uno que sí está respondiendo Que es Grimaldo Que no lo está haciendo mal Y un Corozo Que realmente Parece que no le importa Mucho estar en Sporting Cristal Tienes a Hover Que te ha cumplido Y a Hover Por favor No me lo pongan Por derecha Porque Hover Por derecha No te va a hacer nada Hover Lo mejor que tiene Es su diagonal Y remate Hover No te va a ganar La carrera por derecha Para meter un buen centro Que incluso lo intenta Y a veces lo hace Pero Grimaldo Tiene más posibilidades De hacer eso Aunque es verdad Que no tenemos Un extremo derecho Y eso nos limita bastante Porque Grimaldo Por derecha No es lo mejor Hover por derecha No es lo mejor Corozo por derecha No es lo mejor Alarcón Alarcón Con Grimaldo Está jugando un poco Más de mediocampista Hasta de 10 Algunas veces Liberándose un poco Pero incluso Cuando Alarcón Ha sido extremo Siempre ha sido más pegado Por la izquierda Que por derecha Entonces No tenemos Extremo derecho Eso nos ha limitado Tenemos Cuatro extremos izquierdos Y hasta Yotun Que se juega Como carrilero por izquierda Yotun también Ha jugado en dos posiciones Josta de segundo delantero Acompeñando a Brenner Marlos Pero Bueno Para mí El que mejor lo ha hecho Por izquierda En lo que va el año Es Hover Y Aplaudo eso Y Brenner Marlos Que aparece Para marcar un doblete Y es lo que tiene que hacer Un 9 Marcar los goles De donde sea Empujándola como sea Pero el 9 Tiene que marcar goles Y Brenner Marlos Es un 9 Que toda su carril Se ha caracterizado de rachas Y espero que entre en una hora Porque es ahora Cuando más se necesita Para no quedarnos muy atrás En el torneo local En la apertura Para mí Ya saben que desde hace tiempo Ya lo dije Para mí Ya lo ganó Alianza Para mí Comparando el feature De la Wii de Alianza El de Alianza es Más asequible Y además Para mí Alianza tiene Mejor plantel Que el resto de equipos Es la realidad A pesar que la Wii Está en un buen nivel Con Fossati Para mí A la Wii ya no le alcanza Para Aunque sea una redundante Poder alcanzar Alianza Lima Y nada Pero Cristal No se puede relegar No puede renunciar A la apertura Porque el acumulado Cuenta El acumulado Cuenta Y cuenta mucho Y se vienen Dos partidos vitales De la Copa Libertadores Contra River Y el más importante Contra Estrani es allá Para mí ese partido Es más importante Que contra River Porque River Se va a jugar su final Y es la realidad River se va a jugar su final Y Cristal Tiene que ver Cómo se presente el partido Para ver cómo jugarlo Tiene que ver Cómo lo va a jugar River Tiene que ver En qué nivel va a estar River Para ver cómo Contrarrestra a River Y cómo poder sacar puntos De ese partido Pero el partido vital Para seguir en torno internacional Y que además Vital para King Nova Innova invierta Es contra Estrani Porque si Cristal No sigue en torno internacional Innova Puede que traiga algún fichaje Pero no va a invertir Si Cristal sigue Sea en Sudamericana O ojalá En Copa Libertadores Aunque sea muy complicado Pero ojalá Innova va a invertir Va a invertir Algo aunque sea Porque ya vieron Lo que pasó el año pasado Que nos quedamos fuera Y sus fichajes La verdad Que fueron de último minuto Sí Buena no te rindió Pero fue de último minuto Y se fueron a buscar Año en Argentina Aunque Luque dijera Que no Se fueron a buscar Año en Argentina Porque no fue lo que dijeron antes Tuvieron dos veces No encontraron nada Y trajeron a Joffre Escobar Que si bien No es malo Y ya estamos Hace uno que malo malo No es La realidad Es que Fue un fichaje De último minuto Del último O bueno De uno que está En puesto de descenso En torno peruano Entonces Entonces Ese error No se puede repetir Y Cristal Tienen que Tratar de todas formas Seguir Internacional Entonces Ojalá Brenda Armados Entre ahora En su racha Y marque En todos los partidos Importantes que quedan Y luego Ojalá No se apague Porque eso está Con Brenda Armados Cuando no está en racha Se apaga Y ya lo hemos visto Porque ya hemos visto Brenda Armados Cuando no está en racha Y se apaga Pero bueno Aunque se apareció En este partido Fue vital Para sacar los 3 puntos Y nada Para mí lo peor Del partido Fue la defensa En el primer tiempo Todos Hasta Ignacio Ignacio es el mejor defensa De todos Deportes Cristal Lo que quieran Pero El primer tiempo Se lo comieron a todos A todos Ignacio fue el mejor Fue el mejor Pero igual Se lo comieron a todos Y Solís No tuvo un buen día O sea 3 remates al arco 2 goles Saco una buena mano En el segundo tiempo Pero tampoco fue un gran día A Renato Solís Y tiene que cuidarse Porque ahora está Duarte Está Duarte Peleando el puesto Ya está recuperado Ya tapó Ya tuvo 90 minutos Hay que tener cuidado Solís Que yo lo apoyo a Solís Me encanta como arquero Pero ahora sí tiene competencia Antes no la tenía Porque Córdoba No es una competencia Para Renato Solís La verdad Y nada Vamos a ver Cómo plantea el partido Tía Unes contra River Y nada 3 puntos importantes Gracias Brenner Gracias Hover Y bueno Sí Las calificaciones A Solís Le voy a dar Un 4 Por la mano Que saca Al final Porque tuvo Dos oportunidades Y poco más Y bueno En algunos casos Sí apoyó Que el equipo salga jugando No se equivocó En ese aspecto Y por eso Le voy a dar un 4 Lora Ni siquiera Lo va a calificar Porque no tuvo Mucha participación En el juego A Chávez Le voy a dar Voy a jalar a todos En la defensa Lo siento Le voy a dar un 5 A Ignacio Le voy a dar un 5.5 Que pase por medio punto O sea que Redondeen Lo hace si quieren 5.5 Y al Lúthia Le voy a dar Un 5 también Como su número de camiseta A Castillo Le voy a dar un 0 Pésimo partido Jesús Castillo De verdad Que mal partido Jesús Castillo Y vi que me comentaron No tienes que criticar Tienes que apoyar Ya pero es que Yo he sido el defensor Y los que me ven Desde el año pasado Saben que yo he sido El defensor número uno De Jesús Castillo Por todo el año pasado O sea me decían No Castillo no es tal cosa Castillo no es tal otra Y yo decían No si Para mi Castillo La primera Cuando Tabra estaba lesionado Y jugaba en su posición De contención Para mi Así me maten Era el mejor Contención del torneo peruano Y vean sus partidos En Copa Libertadores El año pasado Fue lo mejor Después de Cristal Desde que Mosquera Lo cambió de posición Para meter a Tabra Forzadamente Perdón Forzosamente Para meter a Tabra Forzosamente Castillo Fue bajando el nivel Hasta lo que es ahora Que es una sombra De lo que fue Puede que ya tenga Una oferta de otro equipo Y se esté cuidando Quien sabe Pero el nivel de Castillo Es muy bajo Y lo tengo que decir No me puedo quedar callado Y menos si yo lo he defendido Por un año entero Pretel No lo voy a calificar Porque lo sacaron demasiado rápido Y Alarcón Para mi fue un 7 Fue un buen partido Alarcón Yotun la verdad Que intentó Pero para mi Yotun si es un mejor Que tiene que dar más Por nombre Por lo que significa Por ser el capitán Tiene que dar más Tiene que dar más Le voy a dar un 6 Porque creo que cumplió Pero tiene que dar más O sea Yotun puede dar más En la Liga Peruana Y en la Copa Libertadores No puede quedarse En un nivel Tan mediocre Para lo que es Yotun Para lo que es Yotun No Porque tiene un nivel Bueno por un jugador De Liga 1 Pero es que Yotun Debería dar más Estamos hablando De un jugador Que en su momento Fue el mejor de la selección Tiene que dar algo más Aunque sea en la Liga Peruana Y en el siguiente Tiene que dar libertadores No puede tener un nivel Tan bajo Para el jugador Que es En la Liga Peruana Además le voy a dar Un 6.5 A Hovart Para mí Le pongo por encima De todos Un 8 Y ahora en el hermano Le voy a poner un 8 Pero por los 2 goles Y esas son las calificaciones Ahora si Ya me despido Y nos vemos En el próximo video Bye